En correspondencia con la situación actual provocada por la COVID-19, más de 30 trabajadores del sector turístico en el complejo Las Terrazas integran de manera voluntaria a las brigadas para apoyar la producción de alimentos. Choferes, dependientes, cocineros, guías turísticos y otros trabajan en organopónicos y en la restauración y rescate de áreas agrícolas. Parecemos trabajadores aquí como hace tiempo que estuviéramos acá. Aquí estamos sembrando igual que los demás que trabajan acá. Hacimos el paso al frente de una vez que nos llamaron para la reubicación. Ahora no estamos plantando plátano, pero lo estamos haciendo porque sabemos que de esta manera vamos a contribuir al desarrollo local y también de los lugares que viven cerca del área de la comunidad Las Terrazas. Esto lo hacemos con la idea de poder contribuir con la comunidad, con el complejo turístico, con el país también. Y esto lo vamos a seguir haciendo cada vez que sea necesario. En el difícil escenario impuesto por el nuevo coronavirus, los trabajadores del turismo continúan siendo útiles y a la vez contribuyen al desarrollo económico de la provincia. Desde Artemisa, Rauden González y Yosmara Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.